Activistas protestan por la separación de familias inmigrantes en Texas. Washington. La administración del presidente Trump el dará conocer las identidades de estos pequeños antes del lunes, cuando está previsto que se celebre una audiencia judicial para abordar el tema de la reunificación con sus padres. De acuerdo con un portavoz de ACLU, citado por la cadena CNN, a última hora del sábado el gobierno entregó a la organización una lista con los nombres de los cerca 100 niños que deberían reunirse con sus progenitores antes del martes, en caso de que la justicia no le conceda una prórroga a las autoridades. En respuesta, el juez federal de la Corte de San Diego, Dana Sabrao emitió una orden de protección para resguardar el contenido de dicha lista que determinaría si, en algunos casos, el tribunal cedería a la petición de prórroga para que los menores migrantes sean reunificados con sus padres después de la fecha límite fijada para el próximo martes. Sabrao resolvió que ambas partes reconocen que el documento incluye información privada relacionada a individuos en custodia o cuidado del gobierno estadounidense. En la audiencia del pasado viernes se estableció que la relación debería detallar los motivos por los cuales se requeriría en algunos de los casos una extensión de tiempo para reunificar a los menores con sus padres. Lee Heller, abogado de ACLU, señaló que varias organizaciones y voluntarios estarían dispuestos a asistir para agilizar la reunificación de familias. Estados Unidos inició en abril pasado su polémica política de «tolerancia cero» contra la inmigración, que llevó al gobierno de Trump a separar de sus padres a cerca de 3.000 menores de edad, medida que fue finalmente suspendida a mediados de junio por las enormes críticas recibidas. De hecho, a finales de junio, Sabrao determinó que los niños menores de 5 años debían volver con sus padres antes de este próximo martes, 10 de julio, y estableció que el resto debían reunirse con sus familiares antes del 26 de este mes. Según se supo el pasado viernes, la Casa Blanca estaba evaluando la posibilidad de pedirle al juez Sabrao más tiempo para reunir a los menores inmigrantes que fueron separados de sus familiares en la frontera con México. Sin embargo, el magistrado no contemplaba la posibilidad de conceder una prórroga a no ser que fuera por la «seguridad» de los menores. Cabe destacar que, debido a la ingente cantidad de niños que fueron separados de sus padres, las autoridades se han visto obligadas a trabajar contra reloj para confirmar el parentesco de las familias, para lo que ha estado realizando cientos de pruebas de ADN en las últimas semanas. USIS cambia las reglas para inmigrantes que solicitan cambiar su 8 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Los 7 tipos de inmigrantes que serían afectados por nuevas 8 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Proceso de ciudadanía está tardando alrededor de un año bajo Trump 9 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Abogada de gobierno de Trump retrasó juicios sobre 100 niños 8 de julio de 2018 Los 5 mejores alimentos para mejorar la salud visual 6 de julio de 2018 Esquina migratoria Como corrijo un error con mi fecha de nacimiento 9 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 Gobierno de Trump Revela nombres de menores de 5 años 9 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de mujer 12 de febrero de 2018 Ministro apostólico que apoyó a Trump Ahora enfrenta la deportación 6 de julio de 2018 La mejor rutina de ejercicios para que luzcas tus abdominales Este verano 7 de julio de 2018 Los arrestos indiscriminados de ICE Durante redadas Según estadísticas 9 de julio de 2018 ¡Suscríbete al canal!